Llegamos a la mañana y vimos que habían destrozado el candado y se llevaron dos garrafas. Nada más y nada menos, digo, porque igual se tuvieron que parar las actividades porque nos faltan dos garrafas. O sea, es de público conocimiento lo que sale un envase de garrafas, no sé, creo que alrededor de 20 lucas. Y no lo podemos reponer de un día para otro. Y fundamentales para realizar las actividades, no solamente para calefaccionarse en las actividades colectivas que hacen, sino también funciona un comedor, un merendero y también talleres, espacios, ¿no? Sí, tres veces por semana funciona el comedor y dos veces por semana el merendero. Y son garrafas que usamos para cocinar. Así que tuvimos que suspender las actividades. Incluso hasta el día de ayer había compas que querían sostener igual. A pesar de, porque sabemos la necesidad que existe y lo mucho que ayuda, que haya un plato más en la casa. Pero no, no se podía sostener. Contanos, Virginia, cómo surge el FOL y cuáles son sus actividades principales aquí en el Bolsón. Yo llegué hace tres años a la organización y ya tenía dos años más. Acá en el barrio estamos hace tres y cómo surge, por lo general es por inquietud de algunos compas que ven la necesidad. Como este comedor nació en pandemia y fue eso, por la inquietud de algunos compas que dijeron, no, nos podemos quedar en casa, tenemos que hacer algo. O sea, hay gente que changuea todos los días para llevar el plato de comida. Y así surgió como de polenta de por acá, un pollo por allá y así empezó este comedor. Y ahora hay varias actividades como hay una cuadrilla de construcción de espacios verdes para mejorar y poner lindo el barrio. Un productivo de cerámica, una comisión de géneros que atiende como varias realidades. Y con respecto al alimento, los recursos de parte del Estado o municipal, ¿reciben alguna ayuda o cómo se van organizando? Sí, se negocia con el Estado nacional y provincial. El FOL funciona como en todo el país, es una organización que funciona en todo el país. Entonces, como sí se recibe alimentos de desarrollo. Bien, entonces pedimos por la solidaridad de todas estas actividades que se hacen a pulmón, obviamente, para que estén calentitos en esas actividades. Y obviamente para cocinar, fundamental, ¿no? Para que colaboren. Sí, sí, para poder cocinar, sobre todo. Tuvimos que parar tres días y para nosotros es un montón eso. No sabemos si el lunes podemos. Por suerte, la gente activó de toque y ya se juntaron unos pesitos. Creo que estamos cerca de recuperar la primera garrafa. Y capaz que para el lunes retomamos las actividades. ¡Suscríbete al canal!